Hicimos un operativo de saturación el día viernes, comenzó alrededor de las 18 horas hasta las 23. La idea, independientemente de la cantidad de vehículos y personas que han sido identificadas, puntualmente se busca concientizar a la gente, evitar hechos delictivos, conocer personas que andan merodeando el lugar, convengamos que hay muchas personas que han ingresado, diríamos a la ciudad, acá nos conocemos a todos, y lo importante es que se han identificado gente con antecedentes, y bueno, lo que se busca es justamente eso, evitar algún hecho delictivo, contravencional, que tenga que ver con la función específica del policía. ¿Hubieron algunos secuestros de vehículos, comisario, en ese operativo? Hubieron secuestros de vehículos, motos, personas detenidas, personas incluso con alcoholemia, bueno, se ha hecho un trabajo, diríamos, de fondo, se van a seguir haciendo estos tipos de tareas de saturación, han intervenido prácticamente todas las dependencias, y sumado a las secciones que dependen del área de la unidad regional, no simplemente acá en la ciudad, sino también a los alrededores, lo que es zona sur, Gobernador Costa, San Martín, y por supuesto la comarca, que también está haciendo un trabajo permanente de control, de saturación, de identificación de personas, vehículos secuestrados, bueno, la idea justamente es esa.